Reciben el saludo de su servidor Dante Abay, una nueva edición de su programa Sembrando en Casa El día de hoy vamos a conversar un poquito sobre una planta que me han pedido mucho Dicen que es de mucho cuidado, que a algunos se les muere en la casa Pero es muy sencilla y muy fácil de reproducir Nos referimos a nuestra amiga la begonia O llamada también begonia de cera, este tipo de begonia Es una pequeña planta, perenne o anual depende de las condiciones de cultivo Esta es una planta híbrida, no va a crecer más de 40 centímetros Miren sus tallos son redondeados y carnosos Sus hojas también, parecen como si fuera de plástico que tuviera alguna cera, de ahí el nombre Son de crecimiento rápido La floración es muy abundante y duradera Tiene flores de variados colores Lo que lo hace muy muy ornamental Florece desde finales de invierno hasta la primavera Es una planta que le gusta una exposición soleada, sol de la mañana o de la tarde Este sol de mediodía hay que evitarlo porque es muy fuerte Que le dé la mayor cantidad de luz Este es uno de los principales inconvenientes Si tenemos plantas no sabemos si son de sol, semisol, sombra Esta es una planta que le gusta el sol, pero no sol tan fuerte Además como sus tallos son carnosos y las hojas son iguales retienen el agua Así que hay que tener humedad pero no encharcamiento No se sugiere regar las hojas ni las flores Siempre mantener el sustrato húmedo pero humedad no significa encharcar A esta planta tampoco se le sugiere poner en los maceteros dos platitos Si usted tiene esta planta con platitos abajo del macetero Después de 15-20 minutos del riego hay que retirar esa agua Esta es una planta que suele, puede tolerar pequeñas etapas de sequía Es recomendable entre riego y riego dejar secar un poquito el sustrato Lo que no soporta es el encharcamiento Su reproducción es muy fácil, ya sea por semilla, por los mismos esquejes Por los mismos tallos, las mismas hojas Se puede reproducir muy rápidamente Hay que evitar las corrientes de aire y evitar también el frío intenso Esta planta no soporta el frío intenso Es una planta comúnmente resistente a las plagas La principal amenaza que tiene es el exceso de agua Por eso vuelvo a repetir, humedad, no encharcamiento e iluminación Que le de el sol pero no el sol del mediodía Su reproducción es muy fácil Con estos cuidados vamos a tener esta begonia por mucho mucho tiempo en nuestros hogares Y si usted quiere cultivar sus propias hortalizas, plantas aromáticas Quiere saber cuáles son los árboles, arbustos recomendados para nuestra ciudad Hacer los abonos orgánicos, insecticidas orgánicos Y otros importantes temas Le sugerimos el libro Agricultura Urbana Desde los hogares Escrito por Elvira Espinosa Arias Y su servidor Dante Abbas Son 5 capítulos en formato PDF, formato digital Más de 200 páginas Totalmente actualizado A 5 soles en el Perú A 2 dólares a los amigos en el extranjero En la descripción del video está nuestra cuenta El Banco Continental Y en el Banco de Crédito Y aquí en el Perú con el número de celular La opción Yape También le sugerimos suscribirse a nuestro canal de Youtube Como Dante Ricardo Abbas Zapata Ahí está el botón rojo de la suscripción Y si le ha gustado nuestra amiga La Planta del día de hoy Compartirle el video con sus familiares y amigos Si usted es de Lima y de Lima Sur Lo invitamos a visitarnos a la Casa de las Plantas y Flores En el sector 3 Grupo 11 Manzana del Lote 1 de Vía del Sábado En horario de lunes a domingo De 9 de la mañana a 6 de la tarde Para seguir conversando más temas Sobre nuestras Amigas Las Plantas Y para que usted tenga todos los productos que requiere Para una exitosa agricultura urbana